Estamos en Turbo Antioquia, en el barrio Obrero, hago parte del programa Jóvenes Resilientes y esta es mi historia de cómo el programa Jóvenes Resilientes me ha ayudado a cambiar mi vida. Con Fenalco Antioquia y Confama presentan Conectados por el Empleo. La profesora Lina fue a visitar a mi hermana, cuando yo vi que ella llegó yo le dije, ay Camila, este es del programa, y ella me dijo, sí, 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 manita, es del programa, y le dije, profe, usted no me puede ingresar a mí, que yo tengo muchas ganas de estudiar, yo le dije a ella, y yo ese día como que de la felicidad yo no me hallaba, yo decía voy a volver a estudiar, voy a volver a estudiar, yo le dije, ay mamá. Ella me preguntó que si quería ingresar a Emprendimiento o de Laboratorio de Innovación, a mí me encanta la tecnología. Porque lo que se busca es precisamente dar nuevas oportunidades a los jóvenes de la región, jóvenes que están en zonas que pueden ser de conflicto, o que necesitan dar y llevar nuevas oportunidades a ellos. Primero nos capacitan demasiado, nos hablan también para cómo nuestras emociones, cómo tenerlas controladas, porque sí, yo también soy una que, y mis emociones no las controladas, sí. Pues nos han acompañado en procesos familiares, como jóvenes nos han ayudado a podernos capacitar, tener algo de empoderamiento para poder salir adelante. Es una joven líder. Recuerdo que la primera vez que ella entró como al proceso y que hicimos un encuentro para presentar el programa, fue con la mamá. Entonces fue muy bonito, porque fueron ellas, fue con la bebé. Yo iba con mi bebé y todo. Todas las fines de semana que nos tocaba, íbamos las dos, íbamos las diez, hasta que terminamos y nos certificamos juntas. En este proyecto en específico, hemos tenido un acompañamiento muy grande de las agencias de empleo. ¿Por qué? Porque es que justamente ese es el punto de partida también de esas oportunidades, que aparte están cambiando radicalmente. Entonces esas dinámicas hacen obviamente que los intereses de los jóvenes también cambien. Pues yo me sueño teniendo mi propio emprendimiento. Que yo quiero, a mí me encanta ser peluquera. Y también ser profesora, porque para eso me he capacitado. También le he dicho a mi mamá, me veo siendo la profesora, pero en matemáticas. Conectados por el Empleo, una producción de Confenalco Antioquia y Confama. Vigilado Super Subsidio.